Hola serafines, estamos aquí de nuevo en un vídeo y bueno Hoy como veis en el título vengo a reaccionar a los AMVs Mikayu Y más que reaccionar, quizás también será en parte dar mi opinión Ya que yo no soy de reacciones exageradas, al menos en este caso yo no creo que me vaya a poner en blanco ¡Oh Dios mío! No, ¿vale? No, entonces también daré un poquito mi opinión y comentaré si me ha gustado o no Y sí, la cámara la tengo puesta en un lugar diferente, básicamente en el mismo lugar que pongo cuando hago un directo Porque me es más cómodo para hacer la vídeo reacción Porque si no lo tendría colocado aquí y me vería así de perfil y como que no También antes de empezar voy a dejar todos los links en la descripción Así que por favor, id a ver esos vídeos, id a ver esos AMVs y darle un like para apoyar el contenido de esa persona Porque una AMV lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y merecen apoyo Y dicho todo esto vamos a empezar ya con la vídeo reacción a todos esos AMVs que me habéis pasado vosotros en la pestaña de comunidad Así que nada, me callo y voy a empezar Bien, vayamos con el primero que se titula Drive, vamos a ver que tal ¡Vay! ¡Vay! Vale, vale Bien, mis opiniones sobre este maravilloso AMVs Bien, me ha gustado como habréis visto, le voy a dar like obviamente Me ha parecido precioso, lo único es que a mí en los AMVs cuando editan alguna parte para crearse o inventarse Como a cosas que no han pasado, como en esos momentos que se ha visto como que si Mikaela fuera a besar a Yuichiro O que básicamente recordaban a Mikaela y a Yuichiro de diferentes escenas y los pegaban juntos para que aparecieran otras cosas A mí eso no acaba de ñe porque no sé, los AMVs me gusta que se vean cosas que han ocurrido No que se inventen escenas y eso, pero igualmente es precioso, precioso, no sé si ya lo he visto alguna vez Pero una edición preciosa y sobre todo el principio, lo que más me ha gustado ha sido el principio Precioso, precioso de verdad Dreamer, Dreamer este me suena muchísimo, creo que ya lo he visto O si no he visto algunos de la misma persona básicamente Ah, vale, es como os he dicho con el otro Que anima a partes, o sea, se inventa nuevas escenas básicamente Recorta los personajes y los pone en otros lugares De los animes o se inventa esas nuevas escenas Oh, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está ¿Han llegado con una recalcadora? No, no había otro No, no había otro Me ha dejado con ganas de más Me ha dejado con ganas de más Ojalá, no sé si hay una continuación o algo, pero madre mía Uy, otro like Me ha encantado, me ha encantado O sea, precioso, o sea Lo conocía, pero había visto quizás en los primeros 10 segundos Y había dicho, uy, es de estos que Se inventan nuevas historias Y digo, uff, no Pero ahora que he visto que es sobre reencarnación Uy, uy, uy A mí me gusta, me encanta la reencarnación Muy bueno Ojalá, ojalá hubiera durado un poquito más Quería un poquito más Bueno, vayamos al siguiente Bien, otra de la misma autora O autor Ojalá sea una continuación Por favor, dime, dime que es una continuación De la anterior Te lo suplico Ok, parece Parece una continuación De la anterior Pero No tengo claro Si lo es o no Aún así No me ha No sé Es que como que no he pillado Que coño estaba pasando ahí O sea, en el primero Igualmente lo voy a dejar en mi like, obviamente En el primero sí que me ha gustado Porque también se entendía más o menos Que pasaba Pero en este Me he hecho un lío Y no he entendido muy bien Que estaba pasando O que he intentado contar en ese AMV O sea, aparte Quizás porque he estado yo He intentado Intentando entender Lo que decía en inglés Porque como no sé inglés Estaba ahí Bueno, no sé inglés Más o menos Digamos que no sé Pero bueno Igualmente ha estado bien Así que vamos al siguiente Ay, no Vale, a ver Esto Esto lo voy a dejar Lo voy a enseñar Simplemente para que lo veáis No voy a reaccionar a esto Porque ya lo he visto Veinte mil veces Y no es una AMV Porque no está hecho Con imágenes de anime Son unos dibujos Pero no les dejaré el link Porque es Es precioso Yo me acuerdo que lo vi Y un dolor Un dolor en el pecho Así que lo dejaré en la descripción Para que lo veáis Pero no voy a reaccionar a él Porque no es una AMV Gasolina Y empezamos bien Porque se ve esta preciosa imagen De la boca de Micaela Y me encanta Ok Vale A ver Que deciros de este AMV La letra O sea La canción me gusta Aunque se ve muy oscura No sé Pero me gusta Y por lo poco que he entendido Lo poquito Me parece que le queda bastante bien Al Micaillou Al menos Al mundo de Guareno Serrat Lo que es ya La edición Si que tenía muchos efectos Y sí Pero No sé Como me gustan Como un poquito más Movidos Sabes Como más Más cortes Más rápido Así que Sí Está bien Pero Hay cositas Que no me han acabado De convencer Bien Ya para finalizar Voy a reaccionar A dos AMV De la misma canción A Thousand Years Uno es este Que parece Parece que será bonito Y el segundo es Mi propio AMV Porque quiero Quiero ver Como Hace mucho tiempo Que no lo veo Y me apetece ver Recordar Como era Primero veremos este Que tiene pinta De ser mil veces Mejor que el mío Así que veremos One step Que un tío cachas A ver Me ha dejado triste Me ha dejado triste Y uff No habré puesto toda mi reacción De los cuatro minutos que dura Pero habré puesto partes Y habré visto que he estado sonriendo todo el rato Porque es que No sé También es parte por la canción Mayormente por la canción Pero también porque Es muy bonito A ver No es de los tipos que a mí me gustan Porque sí que es Así con Casi sin Prácticamente casi sin efectos especiales Simplemente Cortes Algún momento que lo puede difuminar un poco O algún barrido Cosas así Y las letras ¿No? Las letras de la canción Pero así no sé Ha sido O sea El AMV en sí La edición Y eso es bastante bonita Bastante tranquila Pero eso Bonita Y la canción Ay Dios mío Es que la canción Había algún momento Que como que Incluso me he puesto así Un poquito emocional Me han dado varios escalofríos Pero escalofríos Bien Sabes Escalofríos de Ay no sé No sé cómo explicarlo Pero me ha encantado Ahora el mío va a ser un truñaco Al lado de este Pero Pero precioso Es que la letra Es que la letra Es que había momentos Que estaba Del anime Que le quedaban Perfectos al momento De la canción Que estaba sonando en ese momento Y buah Buah Me ha hecho sentir Este AMV Me ha hecho sentir Y ahora vamos a hacer el mío Que será un truñaco Un truñaco Al lado del otro Pero vamos a ver Y bueno Sí A ver Le encuentro muchos fallos Hay momentos que me gustan Que digo Para Para un AMV Sencillito Está bien Y otros que digo No Este efecto aquí No queda bien O está mal hecho Este efecto Como esta Como esa transición De imagen a imagen Es como Bueno Meh Meh Por haberlo hecho así Una tarde Y esto Pues no está mal No está mal No está mal Y esto es todo Esto es todo por hoy Esta ha sido Mi video reacción El video seguramente Ha durado mucho Y no ponte Y no ponte todos los AMV De los que he reaccionado Porque son varios Y si no el video duraría Media hora Que hay algunos De los que pues La mi reacción No ha sido Gran cosa La verdad Entonces Ponte las mejores partes Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado Entonces nada Dejaremos esto por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Si es así Like Recordad Que dejo los links De todos los AMV Que van a aparecer aquí En la descripción Para que vayáis Lo veáis Y le deis like Y comentaros también Quiero veros Quiero veros Darle like A todos los AMV Así que eso Gracias por ver el video Que os lo he dicho 20.000 veces Si os ha gustado También lo he dicho Like favoritos Y Adiós